Hay recetas que a uno les guarda un cariño especial. Esta es una de ellas, pues en algún momento de mi vida, con la venta de estas carmelitas, pude pagar las clases extras de canto de mi niña. Por eso las bauticé como santas carmelas. Y es que te digo algo, no es casualidad que una monjita me enseñara a hacerlas. Mira, ahí te va mi receta. Empezamos por preparar un molde cuadrado con papel pergamino. Y atenta al truco. Corta el papel, mójalo bajo el chorro del agua y arrúgalo con tus manos. Ahora, en una charola, forma montoncitos de Nutella y lleva al congelador por 20 minutos. Siguiente paso, derrite mantequilla sobre la estufa y vámonos a la batidora para hacer la costra de las santas carmelas. Mantequilla, avena, azúcar morena, bicarbonato y harina. Integramos hasta lograr una consistencia así y dividimos la mezcla en dos partes iguales. Esparcimos la primer parte de la mezcla sobre el molde y llevamos a horno precalentado a 330 grados Fahrenheit por 10 minutos. Sacamos y dejamos enfriar unos minutos para después ponerle el relleno. Dulce de leche, chispas de chocolate, tableta de chocolate picada y los montoncitos de Nutella que ya deben de estar firmes. Esparcimos sobre la costra una capa de dulce de leche, después los montoncitos de Nutella, el chocolate picado y el toque de chispas de chocolate. Termina con el resto de la mezcla que tenías reservada y prensa con tus manos para integrarla al relleno. Lleva de nuevo al horno pero ahora a 350 grados Fahrenheit por 15 minutos. Pasado el tiempo, saca y deja enfriar antes de desmoldar. Yo dejo enfriar completamente antes de partir para que el chocolate mantenga la forma. Con el tiempo y mi experiencia en la repostería cambié la receta original de la hermana. Pero eso sí, no hay una sola vez que la saga y que no la recuerde con cariño y agradecimiento. Yo soy la Master y nos vemos en la próxima.